Si no lo sabía, quédate ahí para que aprenda la palabra aceituna. Es una tuna que no quiere saber de nadie, que no le habla a nadie, que tiene su aceite. Aceituna. Si no lo sabía, ya lo sabe. Aceituna. Si no lo sabía, quédate ahí para que aprenda. La palabra de hoy es aguajero. Es un meteorólogo que nunca cumple su pronóstico de lluvia. Aguajero. Si no lo sabía, ya lo sabe. Si no lo sabía, quédate ahí para que aprenda. Aglutinar. Esa palabra es una tina llena de glúteo. Aglutinar. Si no lo sabía, ya lo sabe. Si no lo sabía, quédate ahí para que aprenda. Aislado. Es como viven los que nacen en una isla. Aislado. Si no lo sabía, ya lo sabe. Si no lo sabía, quédate ahí para que aprenda. Hoy te traigo la palabra alabar. Es a lo que va un cristiano cuando tiene la ropa sucia. Alabar. Si no lo sabía, ya lo sabe. Si no lo sabía, quédate ahí para que aprenda. Ameba. Nombre de parásito que afecta a los policías de la AME. Si no lo sabía, ya lo sabe. Si no lo sabía, quédate ahí para que aprenda. La palabra amansaguapo. ¿Ah? Es un bate que utiliza la policía para tranquilizar a los tigres. Si no lo sabía, quédate ahí para que aprenda. A Marte. Es el planeta que van las personas que se aman. Si no lo sabía, quédate ahí para que aprenda. Armacenar. Es cuando usted tiene hambre y cena en un almacén. Si no lo sabía, ya lo sabe. Si no lo sabía, quédate ahí para que aprenda. Al granel. Al granel. Es cuando hay mucho testículo junto. Si no lo sabía, ya lo sabe.